Soy Jules Bey, la directora de Morbo, una plataforma de arte urbano con la que hemos desarrollado la intervención de la fachada del VTH Hotel, que es una de las paredes más grandes intervenidas en Lima. Y es la magnitud del impacto de estas intervenciones, que genera que empresas tan fuertes como Google pongan el ojo en querer preservar este tipo de arte, porque el arte urbano es vulnerable, nunca sabes cuando alguien lo puede borrar. Por eso que Google nos elige para hacer los hosts del lanzamiento del Google Street Art Project, que es una plataforma súper importante para Google, parte de su proyecto Art Project, que es parte del Google Cultural Institute. Y qué mejor lugar para lanzarlo que el VTH Hotel, donde se encuentra uno de los murales, que es parte de las exhibiciones en la compilación de Morbo. Música 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 Música